¡A con la gente! 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 ¡ Ya no nos queme el sol y cuando llueve podemos seguir haciendo educación física. Además a la hora de recreo jugamos al básquet, al sud, a los atrapados sin cansarnos tanto. Ahora nuestra escuela está más bonita y venimos con muchas ganas. Además de los plazos de familia, a esos luchadores sociales que se llaman los maestros y maestras, que muchas veces con las manos vacías reciben a nuestros hijos en las escuelas y en algunas ocasiones, nos sustituyen dando consejos y orientando a nuestros hijos. Gracias maestros, gracias maestras por su sentillez, por su participación, por su compromiso. Me queda claro que este país tiene estabilidad social por la gran participación que tienen padres de familia y maestros y maestras mexicanos. Un aplauso a todos ustedes. A la una, a las dos y a las tres. Venga fuerte el aplauso, ahí está la plaza ya. Para que enseguida a todos los maestros.